Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. Aquel día, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces, Jesús le dijo, Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, Es que compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, Ay, es que compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces, el Señor se enojó y le dijo al criado, Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó, el criado le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces, el amo respondió, Pues sal a los caminos y a las veredas. Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Nos alegra escuchar de Jesús que todos nosotros hemos sido invitados a participar con Él en su banquete. Y lo mejor de esto es que Jesús no se fija en nuestra condición a la hora de invitarnos. Sin embargo, así como hoy nos dice el Evangelio, muchos hermanos siempre tienen una excusa en el momento en el que se les invita a participar de algo que tenga que ver con Dios. Pues nos encanta perder el tiempo en cosas que nada bueno nos aportan. Muchos de nosotros pasan horas y horas cada día frente a un televisor o frente a un celular. Sin embargo, muy pocos pasan media hora o diez minutos con una Biblia en sus manos. Y si un día a la semana van a la iglesia y se extiende más de una hora a la celebración, prefieren irse antes de que ésta termine. Pero durar tres horas en el estadio, sentimos que ahí el tiempo pasa muy rápido. Vuelvo a repetirte, Jesús a todos nos invita a que vayamos a compartir con Él en su banquete. Tú tienes la libertad para decidir si vas o no, pero dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.